¡Perros! Bienvenidos a un nuevo video aquí de JC Cavazos. Hoy no hay nadie que nos esté acompañando, nada más aquí mi novia me está ayudando con la segunda cámara. Pero ahora me toca a mí escoger uno de los juguetes porque ya escogió mi hija Margot, mi hija María, ya escogió Mimito. Falta que Ángel escoja. No, no, porque me acaban de hacer un parcial. No, no, pero ¿quieres escoger una figura? Ah, no. ¿No? Ok, ya escogí otro video. Entonces vamos a cambiar un poquito la línea. Sigue siendo de NECA. Pero ahora nos vamos a enfocar en la parte de Tortugas Ninja, pero de las películas. Y vamos a empezar por uno de los paquetes que yo estoy más emocionado porque con todas las personas que estuve consultando sobre estas líneas, me comentaron que este ha de ser uno de los paquetes más impactantes en cuestión de tecnología y en cuestión de figuras. Todo el mundo le voló la cabeza y creo que para muchos no es el más difícil de conseguir, ni mucho menos, pero es el más chingón. Vamos a dejarlo así. Y estamos hablando de la segunda película que es The Circuit of the U's y estoy hablando de este. Este paquete, la verdad, cuando me lo dijeron de Toca y Razar, este, se me antojaba muchísimo comprarlo, pero no sabía si meterme a la línea de películas, porque ya es, agarraba, bueno, ya era un tema personal, pero decidí sí hacerlo, este, porque la película 1 y la película 2 marcaron mucho en tema de mi infancia. La 3, la 3 no se toca, la película 3, nadie hable de la 3, por favor, nadie hable de la 3. Pero sí, la 1 y la 2 a mí me encantaron y la 2 siento que fue más icónica porque como que mezclaron un poquito lo que es cómics con, este, con, con, con películas, no, con caricaturas, porque me distraje ahorita un ratito. ¿Qué fecha estás haciendo? Ah, ok, este... ¿Cortaste la cámara? Es que te da el un pelo de mano. Sí, estás haciendo cosas. Eh, pero bueno, ya no me estás distrayendo. No, pero ya, ahora sí. Entonces vamos a enseñar la caja, vamos a enseñar como siempre la parte de enfrente, todo el diseño de la caja, vamos a la figura, vamos a los accesorios, vamos a la articulación, un poquito de los detalles y al final del video vamos a enseñar poses y calificación de este juguete. Entonces, empezamos. Esta es la parte de enfrente, esta es la parte de arriba, no, así. Esta es la parte de al lado. Este es el otro lado. Y como siempre, la parte de abajo, una de las partes que más me gusta. Este, esta es la parte de abajo porque, este, da reconocimiento y honra a todas las personas involucradas en la creación de este paquete, esta figura, fotografía, etc. Y vamos a leer un poquito, este, el diseñador y las personas que hicieron esta figura son Randy Falk y Trevor Summit. El escultor es Jason Fraley. Este, la pintura fue John Wardle y Geoffrey Trapp. Y el empaque fue hecho por Chris Raimond. Y el youtuber que la está es jorcando, ¿verdad? Y me dejo soy a veces, pero bueno. Entonces, ahora sí, vamos a abrirlas y vamos a enseñar estas figuras. Ok, después de una hora y todas estas fregaderas que tienen, que sí, sí, fue un chingo de cosas, ¿eh? Pero bueno, ya estamos viendo las figuras. Si se están fijando, los detalles y la escultura de estas figuras me están volando la cabeza. Yo creo que, ya entiendo por qué están diciendo que están impresionantes. Pero bueno, vamos a empezar por una en una. Y vamos a empezar con Toca. Ok. Este, todavía no le he movido, no he movido la figura. Quiero ver ahorita la articulación, pero vamos a enfocarnos un poquito en los detalles de la escultura. Si se pueden fijar, los ojos, la nariz, bueno, sí se enfocaba, ¿eh? Los dientes, el pecho, el, 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 el... Las diferentes aplicaciones de color que le están poniendo, este, los detalles, el sombreado. Está impresionante esta figura. Esta es la parte de al lado. Y la parte de atrás, aparte de que está muy chingona, duele, cabrón, cuando la agarras. Tengan cuidado, porque sí es plástico maleable, pero no mames, sí pica. Y me impresionó más de lo que esperé, porque pensé que iba a estar mucho más maleable en la parte de atrás, pero no está nada maleable. O sea, sí está... O sea, sí está duro esta fregadera, entonces tengan cuidado. Vean estos detalles. Está cabrón, sí, 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 ma, esta figura. Bueno, entonces, ahora sí, la voy a ver yo. Y ahorita vamos a ponerla en un posición. Y vamos a enseñar un poquito de la articulación. Y ahorita nos vamos a ir con la siguiente. Ok, vamos a hablar un poquito de articulación. Y creo que esta articulación me voló la cabeza. Número uno, nada, ninguna articulación, ninguna posición, ningún movimiento. Esto está restringido en cuestión de pintura o de pegamento, de que esté muy, muy dura la articulación. Está perfecto, está perfecto en la articulación, está impresionado. Pero vamos a empezar por la cara, porque la cara creo que a mí me dejó pendejo. Ahí les va. Esta es una expresión. No viene con caras diferentes. ¿Por qué? Porque la propia cara te puede hacer expresiones. Si se fijan, vamos a pasarla así, está como con cara medio enojada, ¿no? Se le puede abrir la boca. ¿Sí se ve? La lengua adentro no se puede mover, pero bueno, se puede mover la boca. Ahora vamos a poner otra expresión. ¿Qué expresión es? Como cara triste, como cara sorprendida. ¿Quieres ver? Ok, checa, esta es una primera expresión. Como de cara de... Está chingón, ¿no? Eso me voló la cabeza. O sea, este tipo de detalles que hace NECA no lo había visto y está perrisísimo, porque simplemente por moverle las cejas cambia completamente la expresión de una cara triste o sorprendida, una cara enojada. Y aparte la boca se puede abrir y los detalles de adentro de la boca están cabroncisísimos. La nariz también se puede mover un poquito, si se puede ver. Ok, entonces esta es la articulación de la cara. Esta es la articulación de hacia arriba. Digo, esta es hacia arriba, hacia abajo. Pero también tiene articulación en el cuello. Entonces, si la usas las dos, esta es la parte de hasta arriba. Y esto es viendo hasta abajo. Impresionante la movilidad. Adicional a eso, tiene una movilidad en el pecho, si se fijan. De lado a lado y de frente y atrás. Es muy restringido por el tema del pecho y la parte de atrás, ¿no? Del caparazón. Pero bueno, vamos a ir a los brazos. El brazo tiene hasta acá arriba. Tiene doble articulación en los codos. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Y esta es la articulación de la mano. Tiene la movilidad normal. Gira y es hacia enfrente y hacia atrás. Ahora, es la misma del otro lado. En la parte de abajo, las piernas están utilizando el nuevo diseño de las piernas. Que como les comento, es muchísimo más fácil. No se atasca tan fácil y no se rompe tan fácil también. Entonces, hace prácticamente el split. Hace prácticamente el split. Tiene movilidad en la pierna un poquitito. Bueno, bastante. Este está un poquito pegado, pero vamos a aflojarlo un poquito. Ahí está. Tiene solamente una articulación en la rodilla. Pero más que suficiente. Más de 90 grados. Ah, no. Tiene dos. Perdón. Tiene doble articulación en la rodilla. Tiene otra aquí arriba. No la había visto. Ok. Eso sí me sorprendió también. Tiene doble articulación. Y aparte, está muy bien diseñado porque está tapado por las rodilleras que tiene la figura. Y la parte de la pata, esta sí la tiene un poquito limitada. Pero tiene la más importante, que es de lado a lado. Así se ve. De lado a lado para poder hacer posiciones más dinámicas. Esta es Toca y vamos con Razar. Ok, ahora vamos a hablar de Razar. Esta figura se me hace increíble también por todo el detalle de la escultura. Si se fijan, hasta el pecho está en una cadena real. La cabeza, los ojos, los dientes, los brazos. Toda la escultura está impresionantemente bien hecha para simular como si fuera pelo. Porque se supone que es un lobo. Está impresionante esta figura. El detalle de la armadura, si se fijan aquí, esta armadura está replicando unas llantas que salió en la película. Que se agarró pedazos de llanta y se las puso y se puso tornillos o clavos. No me acuerdo bien. ¿No? Igual aquí en el brazo, en el brazo es lo mismo, es el tema de una llanta con clavos. Y replica perfectamente ese, o sea, la película. Los detalles están impresionantes. Luego la parte de atrás. Toda la parte de la escultura. ¿No? La parte de su culito, el trasero. Y ahora sí, vamos a empezar con la articulación. Entonces, ahora sí, no la hagas, hazlo un poquito de sumado. Tú me dices. Ok, la articulación, al igual que la pasada que toca, se me hace muy, muy impresionante. Que nada estaba pegado. Todo estaba fluyendo padrísimo. Nada más hubo un detallito en una como que sentí que está un poquito de más. Porque yo estoy acostumbrado a que estén muy pegadas y tener que echar secadora o agua caliente. Pero en este caso no tuve que hacer nada de eso. Simplemente la moví un poquito y se soltó. Entonces, vamos a empezar con la cabeza. La cabeza tiene obviamente el mismo detalle que en la pasada. Tiene la articulación en la boca. Que simplemente nada más por abrirla cambia completamente de expresión. Tiene la articulación de la cabeza. Que tiene movimiento en la cabeza y en el cuello. Tiene completamente hacia abajo. Completamente hacia arriba. No ve muy hacia arriba. Pero tiene una movilidad bastante buena. Ahora, los brazos. Esta es la parte hasta lo más recto que se puede. No puede más. Por el tema de la escultura. Tiene doble articulación en los codos. Tiene articulación en el pecho. Pero en el pecho está muy limitada al igual. Por el tema de la escultura. No tiene mucho movimiento para adelante y para atrás. Esto es lo máximo. Tiene... Está perreando así de... Tiene movimiento hacia los lados. Este puede hacer completamente el split. Si está enfocado. Luego tiene una articulación. Esta sí ya lo revisé bien. Tiene solamente una articulación. Pero si se fijan, está impresionantemente bien hecha. Y la articulación en las patas. Las patas sí tienen más movilidad que la pasada. Hacia arriba y hacia abajo. Y ya hacia los lados. Para ponerla en unas posiciones bastante dinámicas. Entonces ahora sí vamos a empezar con los accesorios. Y después vamos a terminar con puntaje y posiciones. Ok, vamos a empezar con este escudo. El escudo es de raza. Normalmente es el que utiliza en la película. Y está replicando un ring de una llanta. Los detalles de la parte de atrás que es plástico. Nada más hay que tener mucho cuidado. Porque siento que si lo haces muy duro. Se puede romper. No es plástico tan aguado. Imagino que lo hicieron de esa manera. Para poder que lo pueda agarrar chingón. Luego vamos a seguir con este accesorio. Que es el TGRI. Que es el canister ooze. El contenedor del ooze. No sé cómo se llama en español. ¿Qué será? ¿El slime? Es como la cosa verde. La cosa verde. El ooze. No, vamos a llamar ooze. Si yo lo conozco y así se va a llamar. El punto se acabó. Este está lleno. Creo que en otro paquete. En el cual está vacío y roto. Luego viene con un extintor. Que también se lo utilizan en la película. Para las tortugas contra ellos. Luego viene un detalle muy chingón. Si se acuerdan. La película. Donatello creó. Me acuerdo que una cosa para quitarles la mutación. Y se las metieron en unas donas. Y estas son las donas. Este. Que sacaron en la película. Y aparte viene con otra dona. Que está completamente mordida. Y adentro está el. La pastillita esa que creó Donatello. Para quitarle la mutación. Luego viene este. Con este como tubo. Que está un poco maleable. Está chingón eso para que no se rompa. Luego viene con este pedazo de tronco. Que aparte está impresionantemente bien hecho. También está un poco maleable. Y viene con ciertos hoyitos. Para agarrarlo con las uñas. Vienen con cuatro manos. Estas dos. Este. Las primeras son manos cerradas. Para poder agarrar sus accesorios. Vienen con cuatro manos más grandes. Más abiertas. Para agarrar igual sus accesorios. Y yo creo que esta es para agarrar el tronco. Ahorita lo vamos a checar. No más bien. Esta es para agarrar el tubo. Luego razar. Razar viene con estas manos igual. Que es para agarrar los accesorios un poco más cerradas. Y viene con estas manos un poco más abiertas. Para agarrar los accesorios más grandes. Ok. Ya llegamos al final del video perros. Este. Santa madre de Dios. Estoy impactado con estas pinches figuras. Si. Gracias a todos los que me las recomendaron. Porque realmente me hubiera arrepentido. Muy cabrón. Haberse la visto alguien y jugado con estas figuras. Y no haberla conseguido. Porque aparte la consiguió un precio muy muy chingón. Recomendaciones para la gente que está buscándolas. Métanse a Facebook. A grupos de Facebook. Créanmelo. Está muy chingón. La comunidad que se está creando ahorita en Facebook. Para la gente que está buscando coleccionables. Están apoyando. Y realmente no te están viendo la cara. Antes te veían mucho más fácil la cara. Porque no había tanta información sobre las figuras que son bootlegs. O son falsas. O son réplicas. Ahorita la gente que vende bootlegs o falsas o réplicas. Que es súper súper padre coleccionarlas. Porque tienen su categoría y su gusto. Pero hay que ser honestos con la gente que las está comprando. Y decir. ¿Sabes que esta es una réplica? Bueno. Está chingón. Son réplicas muy padres. Hay réplicas muy 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 feas. Pero hay réplicas muy muy bien hechas. Vamos a tener que ser honestos. Y ayudar a la gente que está coleccionando. Y nunca verles la cara. Porque se me hace algo muy padre. Lo que está pasando ahorita con la comunidad. Vamos a hablar de las figuras. Estas figuras sí me volaron la cabeza por demasiadísimo. No puedo creer lo impresionante que están. Sin miedo a equivocarme. Creo que son hasta ahorita las mejores figuras que he visto. En cuestión de diseño. De articulación. De accesorios. En mi vida. A ver repito. De todas las figuras que yo he visto en mi vida. Ya sean tortugas. O sea cualquier otra línea. Que no sean hot toys. Porque ese es otro contexto completamente diferente. Figuras de este tamaño. No he visto mejores. La articulación. El diseño. Los colores. Los accesorios. Te diviertes con las figuras. Te recuerda cuando era chiquito a jugar con pinches figuras. Están increíbles. Y me temo a decir que sí le doy un dedo. Sin miedo a equivocarme. Están perfectas estas figuras. Yo personalmente no les cambiaría absolutamente nada. Están en otro nivel. Realmente están en otro nivel. Creo que es. Ya estoy hasta hablando de más. 10 de 10. Las mejores figuras que he visto hasta ahorita en el canal. Por favor suscríbanse. Denle like. Comenten. Díganos qué les gusta. Qué quieren saber más de nosotros. Y no se olviden que al final vamos a ver un poquito más de fotografías de esto o video. Pero los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.